Bienvenida, bienvenido al círculo y práctica de suya meditación. Para que tengas una mejor experiencia, te recomiendo usar audífonos. Siéntate y acomódate en tu espacio de meditación. Pon las palmas de tus manos sobre tus piernas. Recuerda siempre mantener tu espalda y columna recta. Recuerda que durante este tiempo de práctica nada te inquiete o interrumpa. Procura estar relajada, relajado, para que logres todo lo que buscas y quieres. Ahora, ve respirando amplia y poderosamente por tu nariz y ve cerrando suavemente tus ojos para que puedas conectar con este momento presente y hacer un viaje hacia el mundo interior. Deja toda actividad, solo concéntrate y presta atención a este momento presente. Libérate de cualquier preocupación, inquietud, ansiedad, estrés, dolor o enfermedad. Solo observa, escucha y siente cada una de las secuencias de tu respiración. Conecta con cada detalle. Inhala suave y poderosamente por la nariz. Hazlo como si pudieras llenar tu vientre de aire. Sostén el aire en tu interior por unos instantes. Y luego, exhala lentamente todo el aire por la boca. Hasta que quedes totalmente en vacío. Al exhalar, emite un sonido de alivio. Proyecta una vocal que se pierde por el aire. Y permanece así, por unos instantes, en medio del vacío, antes de que vuelvas a inhalar. Y nuevamente, inhala lenta y poderosamente por la nariz. Llena todo tu cuerpo de aire. Mientras inhalas, mueve levemente el cuerpo hacia adelante. Sostén el aire al interior por unos instantes. Y luego, exhala todo el aire por la boca, mientras vas llevando tu cuerpo hacia atrás. Cuando quedes en vacío, busca conectar con tu centro de equilibrio interior y natural. Y quédate así, por unos instantes. Buscando, conectando y disfrutando la quietud, El silencio, la paz y el equilibrio. Y vuelve a inhalar, lenta y poderosamente por la nariz. Busca llenar todo tu cuerpo hacia atrás. Busca llenar todo tu cuerpo de aire. Mientras mueves levemente tu cuerpo a la derecha. Sostén el aire al interior por unos instantes. Y luego, exhala todo el aire por la boca, Mientras vas llevando, ahora, el cuerpo a la izquierda. En medio del vacío, busca conectar con tu centro de equilibrio interior y natural. Y permanece así, en medio de la quietud, la relajación y la armonía. Asegúrate, que estás en una posición cómoda. Que te permita la experiencia adecuada que buscas. Así que si es necesario, vuelve a acomodarte. Ahora, vuelve a respirar amplia y poderosamente, Llenando tus pulmones y teniendo la sensación que te llenas de aire, Incluso hasta el vientre. Observa y percibe como al inhalar suave y poderosamente se elevan tus hombros. Observa y percibe como se expande todo tu cuerpo al llenarse totalmente de aire. Sostén el aire al interior por unos instantes. Luego, suelta todo el aire por la boca, Emitiendo un sonido de alivio, Un suspiro Proyectando una vocal Que se va apagando A medida que vas encontrando El vacío El silencio La paz Y la quietud interior Enfócate Y quédate en la experiencia De seguir el ritmo y la frecuencia de tu propia respiración Que esta experiencia Logre ser lo más natural y espontánea que te sea posible Simplemente Simplemente Sigue la secuencia Y déjate en la respiración Y déjate envolver Completamente Por el vaivén De tu propia respiración Y tú Mantente observando Escuchando Y sintiendo Tu poderosa inhalación Y la relajante Y la relajante Exhalación Con tus ojos cerrados Envuélvete en la calma Y la quietud Delí y venir De tu respiración Asegurándote Que no haces ningún esfuerzo Que estás ingresando A un instante De calma Y tranquilidad Y tranquilidad Así que simplemente Observa Como tu cuerpo Inhala Y exhala Absolutamente Libre De tensión Y desde esta maravillosa quietud Armonía Y equilibrio interior Vamos a proponer La experiencia de hoy En esta ocasión Realizaremos una práctica Con uno de los mantras Más poderosos y sagrados El mantra Es un verdadero instrumento Una gran herramienta Para nuestra mente Muchos De los mantras sagrados Provienen de los tiempos De las escrituras védicas Y estas técnicas De meditación Involucran algunos aspectos Como contemplar Abrazar Y envolvernos En el sonido Del mantra También Tú puedes repetir El sonido Buscando integrar Su frecuencia Y su vibración También También puedes En la sincronicidad De la respiración Ir Y venir Al inhalar Nutre De energía Y fuerza Tu cuerpo Y al exhalar Entona el mantra O envuélvete con él Como si el mantra Fuera una verdadera danza Para aquietar Para aquietar tu mente Elevar tu vibración Y lograr Tu armonización Para volvernos Para volvernos Cada vez A este instante presente En la tradición Al OM Se le considera El mantra Raíz De todos Los demás Mantras Simplemente Mantente aquí Permite que el sonido La energía La frecuencia Y la vibración Te envuelvan Transpórtate A tu más profunda La conexión OOM 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 Amén. 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 Corazón, inhala profundamente y agradece la experiencia. Al exhalar, vuelve a conectar con este instante presente y tráete finalmente de vuelta y abre completamente tus ojos. Gracias por elegir estar y acompañarnos con tu divina presencia hoy. Sigue practicando y perseverando día a día en tu propia práctica. Vive meditación diariamente. Gracias y abrazos de corazón. ¡Gracias! Gracias.